¡Hey! ¿Qué tal? Acabo de levantarme de esta cama, porque estaba esperando que salga de día otra vez, y ahí está el solcito saliendo. Esta tontería me encanta. Es una tontería, pero me encanta. Bien, lo único que hice fuera de cámara es aplanar todo esto, y poner las bases de la casa. Solamente eso. Hoy la vamos a construir tranquilamente. Y ya cuando, como saqué tierra de ahí arriba, saqué tierra de acá, bla bla bla, por allá arriba, o sea, pasando el pueblito un poco más hacia allá, encontré una... ¿Cómo se llama? Eh... Unas tumbas ahí, que seguramente tienen cositas, así que vamos a ir más adelante, o sea, más después de esto. Y nada, básicamente las bases de la casa son, bueno, tronquitos, y esto, y maderitas, y nada más. La casa va a ser completamente de madera, pero va a haber madera blanca como fuene ahí. Y no sé, me parece... Que va a quedar súper bien, la verdad. Así de largo, más o menos. Perfecto. Pues voy a agarrar antorchas, y las voy a meter por dentro de ahí, así hace el efecto de que está iluminado por la parte de abajo. Que la verdad sería bastante bien. Acá ahí, vale. Las vi tarde, pero las vi. Tengo carbón y esas cosas, seguramente sí, pero... Para ser más antorchas, digo yo, pero bueno. Acá por este lado van a estar los cultivos, acá por este lado, de aquí. Y por allá van a estar las granjas, por esta parte de acá. Y por la parte de acá atrás quiero... Quiero las granjas, o sea, quiero las granjas, las granjas granjas del táctico, básicamente para hacer aldeanos, y la de hierro, y bla bla bla. Acá van a haber unas granjas normalitas. De este lado cultivos y cosas así. Bien. Aunque debería empezar los cultivos ya. Bueno, ¿qué más da? Empecemos con la casa. Tengo que hacer... La mesa de crafteo debería ponerla más cerca. Sí, y esto también, pero bueno. ¿Qué se lo va a hacer? Es que mi idea tampoco era hacerlo tan lejos y al final me fui para allá, no sé por qué. Vamos a hacer... Vamos a agarrar esto, vamos a agarrar esto, y vamos a hacer madera. Así, y así. Ok. Vamos a dejar un poco, porque esto tanto no necesito, pero esto sí. Mentira, esto sí lo necesito. Y es para hacer escaleras. Vamos a hacer escaleras así. Nos ponemos escaleras acá. Y... Uy, me agarró, me agarró. Hacemos así, no. A ver. Hacemos así. No. A ver. Tengo algún bloque. Sí, gracias. Acá está. Hacemos así. Y así, rodeándolo todo. Pero antes que nada, voy a hacer esto así. Y esto así. Para la entrada de la casa. Ahí está. Para tener una subidita. Acá ponerle más tablones, que si los puedo poner ahora estaría bien. Para no olvidarme más adelante. Y luego acá poner más tablones. Vamos a sacar esto ya. Se me ha roto el pico este. De hierro. No pasa nada. Vamos a un par de antorchitas. Vamos a poner una antorcha acá. Otra acá. Otra acá. Y 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 acá atrás. Bueno, una acá y una acá. No estaría nada mal. Aunque acá en el centro también. Y alguna por acá. Bueno. Así. Acá no hay centro. Pero estas ya van a iluminar lo suficiente. Así que. Ahí se va a quedar. De esta forma. De aquí. Perfecto. Podría. Bueno. Ya que estamos. Hacer esto para empezar a llegar a la puerta. Ahí está. Ya tengo estos dos bloques que no sirven de nada. Bueno. A ver. Sirven. Pero no para lo que quiero yo ahora mismo. Y. Llegaríamos. A la puerta. De nuestra casa. Ahí está. Así. Esto va a estar rodeado de. Esto. Y si yo hago así. Perfecto. Y hago así. Y dobla. Aunque esto podría cambiarlo por un bloque. Por un bloque de esto. ¿Cuántos bloques hacia arriba eran? Eran cinco. Este también cuenta. Pero son. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Podemos continuar. Esto. Otra vez. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Taca. 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 Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Igual. Yo. No. No tenía pensado en nada. En qué hablar mientras construyo. Pensé que iba a estar más concentrado. Al parecer. No. Vale. Va quedando perfecto. Va quedando espectacular. Y perfecto. Está maravillando. Uno. Dos. Y tres. Ya no puedo subir. A ver tú. Fuera. No te vayas por ese lado. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Ahí está. Acá no. Porque acá va a haber. Acá también. Claro. Necesitaría más. Dos. Tres. Cuatro. No. Son cinco en realidad. Pero como este ya está. Son cinco. Vale. Necesitaría más. Escaleras. Probablemente sí. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Lo más probable es. Que si vamos a hacer esto también de paso. Estoy escuchando una moto súper furiosa. No sé si están bien ustedes. Espero que no. La verdad. Comida tengo acá. Esto va a tener una segunda planta. Y va a subir. Por más o menos aquí. Va a subir. Y ahí tendremos cofres. Acá pondremos decoraciones. Nah. Esto va a estar espectacular. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Mierda. Ahora sí. Tres y cuatro. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Como no me. Como no me preparé nada. Realmente ya no sé. No sé de qué hablar. Pues. Es un problema la verdad. Ahí está. Bueno. Los pilares. Hechísimos. Estamos. Es un problema. Porque ahora tengo que estar. Como medio callado. Y diciendo solamente un bloque. Acá un bloque. Acá. Y pongo esto. Y pongo esto. Y no me gusta. Así que boga. Pensé en algo. Estuve viendo. Acá también. Claro. Ahora sí. Me queda. Ah. Me falta. De verdad. De verdad me falta una escalera. Vale. Tengo 16 más. Bastante bien. Bastante bien entonces. Perfecto. Perfecto. Pude rodear todo. Todo de escaleras. Buenísima. Buenísima. De verdad. Ahora el plan sería. Rellenar esto. Sin caerme. Si es posible. Sin caerme. Tengo más madera blanca. Tengo más de todo. Pero por ahora. Esto. Va. A bastar. Así. Trabajando rápido. Estamos. Vale. Perfecto. Tengo más. 64 más. Exactamente. Mira. Se hace de noche. Pero no pasa nada. Joder. Esto va a quedar espectacular. Acá obviamente. Va a estar el marco de la puerta. Y todo. Eso también va a estar todo. De la madera blanca. Pero la construcción entera. Va a ser. De la madera oscurita. Esta. No sé. Parece una tontería. Pero esto. Así. Me gusta bastante. Y el techo va a ser. Como una cabaña normal. Así triangular. Pero va a tener cosas a los costados. Va a ser una cosa increíble. Que tal vez. Que tal vez. Yo haya. Me dio visto una cabaña igual. Y contando los bloques. O sea. E intentando replicarla. Porque no estaba en YouTube. También. Porque yo. Una cosa. Es que no soy decorador. En absoluto. En absoluto. No sé si. Se vio. Si alguien vio. Mi primera casa. En Minecraft Baderock. Pero. Era una piedra. Ni siquiera. Cocinada. Y era todo. Súper. Le voy a poner un tocho acá arriba también. ¿Verdad? Sí. Pero lo que pasa. Es que quiero hacer. Quiero hacer linternas. Y el problema. Es que se hacen con hierro. ¿Verdad? Y el problema de eso. Es que no tengo hierro. Porque tuve que gastarme un par de palas de hierro. En. En aplanar todo. Y eso es un problema. Ya que estamos voy a dormir en casa. A ver si tengo hierro o algo por ese estilo. La linterna es un farol. Si no me equivoco. No tengo hierro de ningún tipo. No tengo hierro. No tengo hierro. Eso es un problema. Es un pequeño. Es un pequeñito problema. Nada más. Tampoco es demasiado grave. Vale. Ya rellené todo esto. Me encanta. Perfecto. Buenísima. Pues voy a poner un par de antorchas. Así no se generan monstruos. Por si cuando yo ponga la parte de arriba. Vamos a hacer así. Y. Tengo vallas. Tengo dos. Bueno. Ajá. Falten un par más. Falten un par más. Tengo palos. Tengo madera. Ahí está. Ahí. Me pasé. Vale. Con nueve bastarían. Sí. Yo digo que sí. Pues. Uno. Dos. Y acá son. Una. Dos. Y tres. Así que si puedo hacer. No. Verdad. No voy a poder. Tierra tengo para escalar. Sí. Gracias. Un. Dos. Tres. Un. Dos. Tres. Ahí está. Si me tengo tonto. Uno. Dos. Y tres. Uno. Uno. Dos. Y tres. Buenísima. Encima me hice. Otras palas más de hierro. Como podéis ver en. Mi inventario. Pensé que. No me iba a alcanzar. Y al parecer. Sí me alcanzó. Creo que sí le va a ser. Valida. Acá son. Son tres desde la puerta. ¿Soy yo? O esto tendría que estar. Uno más atrás. Porque si. Esto va a ser. Así. Esto va a ser así. No. Está bien. Y acá tengo que poner. Un. Un bloquecito de estos. Para hacer una tira de escaleras. De esta forma. Voy a sacarme las antorchas. Voy a ponerme la tierra. Por supuesto. Básicamente. Voy a buscar tierra también. ¿Era acá? O era uno más arriba. No. Creo que acá. Había como un. Como una ventanita. Y era uno más arriba. Así que. Si hago así. Y así. Y le quito este. Y hago. Si. Vale. Esta es parte del techo ya. Hasta este lugar. Exacto. Y ahora hago unas cosas con las escaleras así. Para que quede triangular. Buenísima. 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 Pues. Debería hacerme unas escaleras para llegar hasta la parte de arriba. Como este va a ser el máximo. Creo yo. Vamos a. Hacernos una. Pequeña. Una pequeña escalera. Así. De esta. Forma. Por favor no te vayas. Qué justo eh. Nunca estuve tan justo. Ahí está. Para no desperdiciar nada de tierra. Ni nada de eso. Mierda. Ahora sí. Y acá podría poner unas losas. Para que quede más. De la forma de la escalera. Sí. Venga. 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 Losas. Necesito hacer bastantes. ¿Me alcanzarán? No creo. Porque todo el techo también va a estar hecho con losas y escaleras. Así que si puedo ahora hacer. ¿Solo cuatro? Bueno. Ahora sí. Jijijiji. Y ahora. Y otra más. Otras cuatro más. Vale. Con 59. Con eso vamos a tirar un tiempecito. Nada. Yo creo que se va a ver espectacular. Bien. Las losas van acá. Así. Y ahora yo. Dejé de ir hacia adelante. Pero si no llegaba claramente. Bueno. O puedo tirarme de acá y ya está. Escaleras. Y hago... Así no. Pero bueno. Es que así no va. Este no es el hacha. A ver. Puedo. Vale. Ahora sí. Y si hago así. Y si hago así. Bueno. Esta no es necesaria. Esto va a ser... Esto va a ser... La piedra normal. Igual esta parte también. Bueno. Voy a dejarlo así por ahora. Para hacerme una pequeña guía. Pero... Pero bien. Ah sí. Son tres. Vale. No pasa nada. Claro. Porque este también cuenta. Claro. Yo estaba contando dos. Para hacer el techo. Y este también cuenta como un bloque. Así que son tres. Vale. Perfecto. Creo que tengo un problema. Creo que es... Creo que es encima... Otro más arriba. Ja. Debería haberlo hecho... A partir de esto. Sí. Bueno. A ver. Voy a fijarme. Voy a posar así. ¿No la veis? Sí. Básicamente es... Uno. Cristal. Y uno más. Hmm. Qué problema, ¿no? Bueno. Menos mal que tengo esto acá. Lo hice para poder subir tranquilamente. Entonces voy a remover todas las losas. Y tengo que remover todos los... Todos estos. Porque no van a ir acá. Lastimosamente y desgraciadamente. La niebla. Así que en realidad es... Este va a ser de cristal. Este va a ser de este color. Y ahora sí. Este va a ser de madera. Una. Dos. Falta una más. No la tengo. Se cayó el piso. Vale. Agarremos todo lo que pudo haber caído. Este también. Ahí estamos. Y ahora sí. Básicamente. Ahora sí. Ahora sí. Taca, 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 taca. Y taca, taca. Voy a ver si no tengo más losas por acá. Escaleras. Perfecto. Voy a dejar esto abierto total. Total no pasa nada. Pues sí. Pues tengo que volver a subir. Nada. Hago esto. Mira. Es un problema porque tengo que ir subiendo y bajando a cada rato esta vez. Porque. Ahora tengo que subir. Y si hago una escalera mejor. Ahí está. Y me puedo llevar esto. Y este también. Y este también. Como si no hubiera tierra, ¿no? En todo Minecraft. Pero bueno. Yo acá. Así. Y así. Bien. Y si puedo. Bien. Y una más. Bien. Bien. Perfecto. Ahora de otro lado. Me voy a matar, ¿verdad? Sí. Y así me mato. Ok. Taca, ta. Y taca, taca, ta. Y taca, taca. 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 Tengo bien escaleras para volver a subir. Vamos a volver a subir. Tranquilamente con esta. Aunque tengo esa de ahí. Hice dos escaleras. Bueno, al pedo. Ahí está. Y... Ahora otra vez. Así, así, así. Me tiro. No puedo caerme por acá. Así, así, así y así. Y queda una más. Que a ver si puedo hacerlo desde acá. Una. Me equivoqué de lugar. Pero bueno, ya por lo menos es mierda. La otra también. Ahí está. A ver. Ahí. Y ahí. Perfectísimo. Perfectísimo. Y ahora me gustaría hacer otro más. De... Otro más para que sobresalga bien. O lo dejo así. Bueno. Esto lo veré más tarde. Así. Con esto se arregla. Quiero agarrar mi escalera. Y esto puedo cortarlo porque... No, esto no puedo cortarlo. ¿No? Esto sí. Porque esto va a ser un cristal. Pero... Esto no. Y es más. Debería seguirlo hasta el final. Más o menos. Más o menos hacer... Por lo menos entre la línea esta. Entre estas líneas hacer un... No. No debería. Debería ir a dormir. Eso es lo primero que debería hacer. 21 minutos ya. Madre mía. Madre mía. No recuerdo. Sobresalían, ¿verdad? Bueno, da igual. Vamos a hacer otra cosa de mientras. Que es... Esto de acá. Así. Cristal. Tres... Cristal. Que no tengo. Pero ya iré al desierto. Ya iré al desierto. Tal otra vez. Porque bien. Me está quedando. Que bonita. Acá no. Acá va a ser completamente de esto. Excepto como... Tres bloques de acá. Porque esto va a estar tapado. Ya casi. Acá va a haber como cristal entre medio. Pero bueno. Eso va a ser para más adelante. Porque... La parte de acá atrás. No... No logré que se vea bonita. Así que veré qué tal. Veré qué... Qué improviso. Más cristal. Va a ser una casa... Con... Con bastante vista. Al parecer. Acá también. Si puede ser. Más madera. Si por favor. Ahí está. Ahí está. Qué bien que está quedando. Qué bien que está quedando. Vale. Vamos a hacer esto de paso. Así. Y así. Y así. Sí. Así está bien. Y vamos a encerrarlo completamente. Si podemos. Yo también. Este no hace falta, creo. Lo veré más tarde. Para así. Para así más o menos tener la forma. Oh. Qué bien está quedando. Qué bien está quedando. Esto va a ser el piso de arriba. O sea. Esto ya va a ser el piso de arriba. Así que creo que para marcarme voy a hacer esto. Es más. Debería subir. Para ya. Tener como un piso en la parte de arriba. Además está bien porque no me estoy chocando. A ver. Puede que sí. Pero. Por lo menos no se siente que me esté rompiendo la cabeza. Porque no es de tres bloques. Sino es de cuatro. O sea. Tengo este bloque acá para saltar. Y el cuarto. Bueno. El cuarto ahí. Pero. ¿Qué más da? Debería tener más madera blanca. ¿Verdad? Que la negra. Es que pensé en hacer todas las vallas. Y es que también necesitaba este tronco de acá. Pensé que necesitaba más. Este madera. Negra que blanca. Pero al parecer. No. Lo bueno es que. Junté bastante más de lo que necesitaba. Así que dejemos esto por acá. Pues haré el techo. Cuando me fije bien como es. Si son. Ya. Bueno. Debería subir. Terminar. El terminar. Digamos. El piso de arriba. Y terminar. Y terminar por hoy. Y ya mañana. Terminamos la casa. Estaría bastante bien. Se escucha esa moto. Porque. Está sonando muy fuerte. La verdad. Vale. Al parecer. Este no era el piso de arriba. Porque no puedo tapar esto. ¡Ja! Es uno más arriba. El suelo. El suelo es esto. Tiene bastante sentido. Menos mal que me acabo de dar cuenta. Y al final no termina siendo toda la casa. Soy. Tontísimo. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué? Se le va a hacer. Es uno más arriba del piso. Mejor. Mejor techo. Más. La verdad es que sí. Mejor techo. Así no me choco o algo. Aunque no me estaba. O no sentía. Que me estaba chocando antes. Que también. Que también. Puede que me esté chocando. Era uno más arriba. Oiga. Uno más. Arriba. Así que tendremos. Dos espacios acá. Para eso. Bastante bien. Bastante bien. Bastante bien. ¿Cómo? Tengo una duda. No me quedó nada acá. Bien. ¿Cómo? ¿Cómo era el techo así? ¿El techo empezaba directamente por acá? Porque se vería raro si empezaba directamente por acá. A ver. Si yo acá pongo. Voy a hacerlo. Ahora. Porque acá la idea es poner trampillas. No tengo madera normal. Bueno. Hice demasiadas losas. Me van a servir. Pero hice muchísimas losas. ¿Las trampillas son así? No. ¿Así? Sí. Necesito bastantes. Básicamente para rodear toda la casa. 20 van a estar bien. Para rodear toda la casa. Digo así. De esta forma. Así. Como no se nota de qué lado está. Me da bastante igual. Cómo se abra o cómo no. Así que. Acá no va a haber trampillas. O si las abra. Bueno. Ya. Ya. Ya después. Lo decidiré. Ahí estamos. De a poquito. Lo que sí es que esa parte tiene que estar tapada así o así. Por algo. Pensé que me sobrarían. Al parecer no. A ver. Necesito. 4. 8. 16. 16. Y me dan 4 por cada una. Así que bastante bien. 2. 4. 6. 8. 12. Bueno. Al parecer no sé contar. Que también. Acá no. Acá va a haber trampillas. Nah. Ahí está. Rodeada. Enterísima. De esto yo recuerdo. Que la escalera iba como por la parte de afuera de la casa. Entiendo. Creo que las escaleras iban. 1. 2. 3. 4. 5. Creo que sí era uno más arriba. Pero bueno que se lo voy a hacer. Creo que las escaleras iban como por acá. A ver. No tengo ninguna. Qué casualidad. Dejé todo en el cofre. Qué grande que soy. Tengo esto para hacer así. Me voy a llevar todo de paso. Y las blancas también. Tengo espacio en el inventario. Para hacer esto. Mira qué bonita está quedando. Está quedando espectacular. Está quedando genial y maravillosa. Creo. Creo. Creo que iban así. Ponéste así. Y sobresalían. Debería fijarme. 28 minutos. Venga. Vamos a cortar. Ya mismo. Y vamos a seguir el siguiente día. El siguiente día ya lo vamos a terminar. Va a ser lo más complicado que va a ser el techo. Porque tengo que subir y bajar a cada rato. Porque tengo que hacer las escaleras de esta forma. Así. Y va a costar un poquito. Y va a costar un poquito. La verdad. Podría alargarlo uno más a todo esto. Y poner un farol o una linterna ahí. Pero bueno. Eso más adelante. Así que nada. Muchas gracias por estar acá. Y nos vemos la próxima. Adiós. Bye bye. Ey. ¿Qué tal? Empezamos otra vez a construir esta maravillosísima casa. Cabaña. Así que. Lo primero. Esto al parecer. ¿De verdad? Ahora no estoy seguro en absoluto. Pero es que tiene que serlo. A ver. Sé que esto sobresalía un poquito. Sobresalía uno más. Y hacía así. Vámonos. Ahora no estoy para nada seguro de lo que estaba a punto de hacer. Y así otra vez. Era así. Era así. Perfectísimo. Vale. Entonces sí. Entonces sí. Entonces sí. Entonces sí. Esto era claramente así. Buenísima. Todo esto claramente iba de este material. Todo el resto. Así. 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 Ese también. Bueno. Sí. Igual. Ese también tendría que serlo. Porque el techo va a ser bastante más alto. Va a ser como unos tres bloques más alto que esto. Perfecto. Puedo rodear la casa tranquilamente. Y acá ya no sé qué hacer todavía. O sea. Acá sé que iba a poner la mesa de encantamientos. ¿No? Pero. Pero. Así. Estos van a tener otras cosas. Si no me equivoco. Así. Vamos a hacer esto de paso también. Para así asegurar. Y utilicemos. Para construir. Necesito más claramente. Me voy a matar solo. Me voy a matar solo. Muchísimo más bloque de estos. Venga. Para hacer más escaleras. Ahí está. Necesito. Necesito bastantes. ¿Eh? Bastantes escaleras. Ok. 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 Esto siempre quedaba así. O es que lo tapaba de alguna forma que no. Que no comprendo este bloque de acá. O siempre. O quedaba así. Ahora estoy muy en duda. O es que ponía una slab. Y otra slab. Que también puede ser. Bueno. ¿Qué más da? A ver. Esto con dos bloqueos son. Son. Uno. Dos. Y tres. Uno. Dos. Y tres. Perfecto. Acá tenía que poner un tronquito. Así que vamos a hacernos una base. Justo acá. Y pongamos un tronquito. Acá ponía otras tres cosas. Así que. Uno. Dos. Así que son. Uno. Dos. Y tres. Y acá ponía otro tronco. De esta forma. Así. Excelente. Y acá quedaban. Uno. Dos. Y tres otra vez. Porque sobresale un. Un bloque más. Sobresale un bloque más. Eso también era una escalera. No me jodas. Vale. Es decir. Era una escalera. Ah. Vale. Pues no tendría que haber. Llenado todo esto. De la parte de arriba. Era una escalera. Pero. Como yo la parte de atrás. O sea. No me ha quedado. La parte de. No va a quedar. No va a quedar así. Porque yo le he puesto. Un coso blanco alrededor. Es un problema ahora. Ja. Ok. No pasa nada. No pasa absolutamente. Nada. Puedo tener escaleras. Blanquitas. Que también las necesito. No necesitaba tantas. Pero las tengo. Vale. Pensé que se había metido. Directamente al cofre. Yo qué sé. Puede ser. Alguna. Alguna vez. Y las escaleras blancas. Van a ir acá. Son. Una. Y dos. Y tres. Y estos son. Cuatro. Hacia arriba. Bueno. Vamos por ahora a hacer. Una. Dos. Y tres. Simplemente por ahora. Uno. Dos. Y tres. Esto va a ser un ventanal. O sea. Yo voy a mirar para ese lado. Y justo acá. Justo acá. Tendría que poner unas losas. Claca. Claca. Y claca. Esto se van a hacer escaleras. Así que esto. Da igual. Si puedo sacar esto. Y poner esto. Mejor. Así. 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 Y así. ¿Puedo agarrar eso? Perfecto. Después sigo agarrando más cosas. Bueno. Se puso al revés. Pero que se le va a hacer. Debería hacerme otro hacha. Tengo que quitar todo esto también. Unas losas. ¿Las losas dónde iban acá? Bueno. Ya veré. Ya revisaré dónde iban las losas. Eso va a ser para más adelante. Acá ya iba a ir el segundo piso. Así que acá sí que puedo construir el segundo piso. Acá las losas no tienen pinta de ir. En absoluto. Acá sí. Ya puedo hacer el segundo piso. Vale. Ahora sí. Este va a ser el segundo piso. Ahí está. Vamos a ir. De a poquito. Rellenando. Toto. Tendría que sacar esto. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¿Estos eran blancos hacia arriba? No recuerdo la verdad. No lo recuerdo. Me gustaría que tuviera la función de bedrock. De poder construir hacia adelante. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Así. 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 Por lo menos es solamente esta parte. ¿No? Aunque sea. Recubrir la de... Del techo. Tengo antorchos en la parte de abajo. Así que no voy a spawnear ni un solo monstruo. Así. Claro. Como esto también va a ser escalera. Y esto va a ser así hacia arriba. Pues. Bien. Y... Uno más. ¿Uno más? Claro. Sí. Porque esto va a estar así. Esto va a estar exactamente así. Lo que puedo hacer es hacer esto. Ahí estamos. Hacer esto así. Y ya no tendremos problemas. De nada. Bien. Pues esto también debería tener uno así. Para poner una escalera. Así. Y así. Espero que no haya desaparecido el... Bloque. Y poder continuar hacia arriba. Yo diría que eso también. Así que. Para adelante. Perfecto. Y continúa hacia arriba. Si hago así. Se une. Pero queda extraño. Queda muy extraño. Claro. Acá tenía un bloque negro de por sí. Creo. Porque esto ya era el techo. Esto de acá ya era el techo. Así que acá tenía un par de bloques. Así. De esta forma. Excelente. Excelente. Todo marcha. De forma excelente. Así que. Como todo marcha de forma excelente. Vamos a tirarnos. Y continuar con las escaleras del techo. Ahí está. Vuelvo a subir. Porque esto va a ser así. Debería empezar por este lado en realidad. Para que sea más sencillo. De a poquito. Así. Y esto lo retiro. Ahí estamos. De a poquito. Y si el techo va a tener doble. Esto no tiene sentido. Porque el techo. No se veía así. ¿Ve no? Claramente el techo. Yo recuerdo que no se veía así. Así que tengo que quitar lo que está en entre medios. Este. Y este. Intentar. Que haga esto. Sí. Porque estaba uno metido hacia adentro. ¿Verdad? No. Es que. Vale. Lo que sucedía. Entiendo. 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 Es que esto está uno más hacia afuera. Y como está uno más hacia afuera. No da la sensación de que. En realidad. Sí. Este así. Creo. Como está uno hacia afuera. Está así. De esta forma. Pues como no. Pues como que. No da la sensación. Diría yo. Y eso está bien construido así. Venga. Tengo que hacerme otra escalera. Justo acá. Excelente. Ahí se tiene que sobresalir una más. Y bueno. Vamos a hacerlo acá. A ver si puedo llegar. Perfecto. ¿Puedo llegar a hacerlo de costado? Sí. ¿Puedo hacer esto también? Perfectísimo. Puedo hacer una escalera. Ahí está. Ahí está. Y así. Yo ya puedo subir. Tranquilamente hasta la parte de arriba. Buenísimo. Vamos a dormir. Porque se hace de noche. Las antorchas. Todos acá. Todo bonito. Todo perfecto. Y sigo teniendo los panes de la primera vez. Me parece increíble la verdad. Si no voy a casa al principio. Al final no la voy a terminar haciendo nunca. Así que básicamente por eso estoy. Haciendo esto así. De esta forma. Voy a poner. Otro acá. Y otro acá. Y otro acá. Y poder continuar tranquilamente. Uno de estos. Uno de estos. Y. Otro de estos. Y ya llegaría al techo. Buenísima. El techo. Estaba hecho. Así. Como el anterior. Y con una losa en la parte de arriba. Así. Y la losa era. Completamente hacia allá. Así que recuerdo que no había cambiado. La parte de la losa. Que iba así. Por ahora voy a dejarla acá. Estoy a este. ¿Verdad? Ya está ¿no? Creo que sí. Y este lado tendría que ser lo mismo. Desde que está acá. Pues son. Uno o dos. Me falta una escalera más. De este lado. Así que. Uno más. De esto. Y si puedo poner el bloque. Por debajo. Me ayudaría. Bastante. A ahorrarme. Un poco de tiempo. Va. Pero el bloque de abajo. Puedo ponerme yo abajo. Y hacer así. Ahí está. Uno. Dos. Falta uno más. Falta un. Una parte de la escalera más. Así. Así. Y así. Por ejemplo. Se va a romper mi hacha. Acá sí que tendría que haber una escalera. Creo. Bueno. Más adelante. Y ya casi. 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 No se rompió mi hacha. ¿Cuánto le falta? Siete. Bastante bien. Así. Así. Bueno. Puedo subir por este lado. Ya que estoy. Me voy a matar. Hacer así. Y así. Y así. Y así. Y así. Y así. ¿Qué tal? Y acá también como sobresale uno. ¿Debería ponerlo? Sí, ¿no? Debería poner el bloque. Y la losa. Y acá tendría dos de espacio. Nada. Perfecto. Perfecto. Acá tendría que poner. Uno de estos. Y acá iría una ventana. Es más. Estos que están acá. No tendría que estar. Ahí está. Porque acá. Va a ir una ventana de dos. Ahora sí. Me estoy más o menos ubicando. Una ventana de dos. Así. Yo puedo ver. Por acá. Bastante bien. Bastante bien. Bastante bien. Ok. Continuamos. Tranquilamente. Con el colocar escaleras. Así. De esta formita. Y llegan hasta acá. Qué bien. Que está quedando. Por favor. Bien. Digamos así. Así. Y así. Y así. Y acá debería ser lo mismo. Un bloque. Un bloquecito. De estos. Chachan. Y quedaría algo así. Quedaría algo así. Bueno esta parte. Como que le pondría los bloques negros. Pero bueno. Qué sé. No queda mal así tampoco. Ahora. Quedaría hacer. Desde este bloque. Que está acá. Así. 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 Y así. Y queda acá perfecto. Para poner. Una linternita. Justo acá arriba. No puedo seguir. Pero bueno. Voy a hacer esto. Por ahora. Para poder. Avanzar. Me está quedando bastante bien. La verdad. Debería hacer lo mismo. De todos los lados ahora. Para ver bien cómo era el techo. Así que todo esto tengo que sacarlo. Se me va a romper. Antes de que. Por poquito. Bien. Esto va acá. Uno más. Este va acá. Uno más. Se me va acá. Yo puedo hacer así. ¿No? Mierda. No tengo hacha. ¿De verdad? ¿De verdad? Vale. Así. Y así. Voy a hacerme un hacha. Aunque sea de piedra. Voy a hacerme un hacha. Una chita. Así. Ah. Yo tengo un hacha de piedra. Buenísima. Igualmente necesitaría otra. Claramente. Así que. Otra hacha. Otra hacha de piedra. Aquí va a necesitar otra más. Sí o sí. Está quedando súper bien. Está quedando espectacular. Esto no recuerdo si va así. Pero seguramente sí. Así que. Seguramente no. En realidad. La música. Qué hermosa que es. La música. De este juego. Por favor. Y ahí estamos. Ahora lo mismo. Pero de este lado. Tengo las escaleras blancas. Porque así podría. Tengo que. Ayudarme. Un pelín. ¡Hostia! Pero bueno. ¿Y vinieron a reidear mi casa? Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Pero. Pero. No me lo esperaba. Me asusté muchísimo. La verdad. Para Colombo tenía poca vida. Y podría matarme tranquilamente. El tipo este. Plam. 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 No. Claramente así. No iba. Tintin. Tintin. Lo digo muy bien. De verdad. La música. De este juego. Es. Hermosa. Es muy hermosa. Vale. No. Son. Uno. Dos. Y tres. Creo que en realidad. Sobresalía uno más. Así que. Sí. Porque como sobresale. Uno más. Acá. Sí. Iba esto. Pero acá ya no. Así que son. Esta de acá. Uno. Dos. Sí. Me pasé básicamente. Uno. Dos. Tres. Y este de que está acá. Voy a poner las escaleras. Tanquitas. Allí está. ¿Y cuántos son? Bueno. Por ahora vamos a hacer tres. Uno. Dos. Tres. Para no. Para no tener nada arreglado aún. Vamos a hacer esto por ahora. Voy a ponerle un poquito de. Un poquito de. De esto. Así. Es que aquí tiene que haber una escalera también. Así que escalera. Es que acá tendría que haber escaleras. Esa no. Pero también. Si hago así es mejor. Sí. Si fuera un lado tendría que haber losas en un lugar. Bueno. Bien. No. Es uno más abajo en realidad. Ya decía yo. Qué cosa más rara, ¿no? Es uno más abajo. Así que este tampoco va. Fuera también. Jue. Se da en la parte de arriba. No me jodas. No escuché que yo lo haya agarrado, ¿eh? No sé si lo agarré o no. Pero yo no escuché que lo haya agarrado. Vale. Esto tampoco va. Pero va. El cosete blanco se está haciendo de noche. Ya lo sé. Este así. Este así. Y ahora sí. Los tronquitos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Solo por si las dudas. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Es que no me acuerdo cuánto eran. Supongo que cinco también. Pero qué se le va a hacer. Ahora sí. A dormir. Tranquilamente. Comemos. Está quedando espectacular. De verdad. Qué bien que me está quedando. Por favor. Tú 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 tú. Señor Sol. Voy a fijarme cuántas cosas eran. Igualmente. Acá tiene que haber residido así madera blanca. O sea, no puede ser así. Yo no recuerdo que sea así. O no. Los pilagers. Los pil... Los ojo. Los pilagers. Los veis. ¿Qué hacen acá? ¿Qué hacen acá? Yo estoy tranquilo acá en mi casita. ¿Qué hacen acá? Estoy acá tranquilamente construyendo mi casa. Ahí. 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 Y ahí. Esto debería cortarlo. ¿Por qué no? Porque no era tan alto claramente. O sea, sí o sí. Seguía la ruta de esto hasta llegar acá. Cuando llegaba acá. Creo que hacía algo como... No. Algo como así. Y quedaba bien. Era una escalera. Así que no. Era otro... Otro coso negro. Ahí está. Y recuerdo que tenía yo como media escalera... Así acá. Pero bueno, vamos de a poquito. Vamos de a poquito. Mierda. Por apurarme. No hay música. Es lo malo. ¿Están ahí? Mira. Ese quedó ahí. Están atrapados en el agua. Los dos de esos. Acá puse un par de estos. Por si necesitaba. Que yo creería que no. Pero bueno. Por siempre es bueno tener... Algo por si las dudas. Por favor. Igual si bloque no va. Pero igual sí. O sea. Tampoco me hagáis... Demasiado caso. Se va a romper. En cualquier momento. Ahí está. Y ahí está. Se va en cofre. Se acá también va cofre doble. Acá va otro cofre doble. Se acaba otro cofre doble. Así que así lo dejé yo. De verdad. Por acá va. Doble cofre doble cofre. Mesa crafteo. Doble cofre. Doble cofre. Esto tenemos que quitarlo. Dos cofres. Dos cofres. Mesa crafteo. Dos cofres. Uno solo. Dos cofres. Dos cofres. Uno solo. Y dos cofres. Y esto no... Y acá no había nada. Lo dejé esto así de verdad. Se rompió. Menos mal que tengo otra. Lo dejé esto de esta forma. Así. Ah. Qué cosa más rara, ¿no? Igualmente. Que yo recuerde. Tenía que hacer esto. De esta forma. Ahí está. Para tener un pequeño techito. Así. Creo que esa es la mitad. Ahí está. Que sobresalía. Uno más. Para colmo. Ahí estamos. Este acá. Este acá también. Y otro de estos. Este acá. Este acá. ¿Por qué funciona así esto? Porque le doy justo a la parte de arriba. Perfectísimo. Ahora sí. Esto con la losa. Tendría que enlazar. Con eso de ahí. Así que si voy. De a poco. Con la losa. Perfecto. 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 Esto iba así. Claramente. Buenísima. Porque ahora. Lo que yo puedo hacer. Es. Igual por adentro. No iba esto. O igual sí. No lo sé. Pero bien. Por ahora. E igual. Debería. Hacer así. Y ahorrarme un poco de trabajo. De esta forma. Esto va a estar lo mismo. De este lado. Así que voy a completar este. Y fuera de cámara. Comple todo esto. Porque si no. La construcción. De la casa. Se alarga. Se alarga más. De lo necesario. Porque ahora se puede hacer así. Tengo más. Escaleras. No tengo más escaleras. Qué cosa más rara. Así. Ay. Por favor. Vale. No tengo más escaleras. Era verdad. Esto también iba así. Conectada. No. Me parece genial. Y espectacular. Escaleritas. Por favor. Quiero hacer más escaleras. Necesito muchísimas más. En realidad. Vale. Con esto debería servir. Aunque sea por ahora. Y... Lo que pasa. Pensé que va a ser más complicado. La construcción de la casa. Sin... Sin las herramientas adecuadas. Al parecer. No lo fue. Bueno. Básicamente. Sin el bambú. Decía yo. Sin el bambú. Va a ser complicado. Esto no es necesario en absoluto. Lo puse yo para desperdiciar materiales. Esto así. ¿Qué pasa? Vale, sí, porque justo me he pasado en uno Este no va Ahí está Y si yo entro ¿Puedo, por ejemplo, sacar este? No Bueno, puedo hacer así, básicamente Esto tendría que ser una escalera, vale Esto ya es otra escalera Esto, ¿por qué no queda así? Voy a taparlo Y lo mismo del otro lado Uno más Y el del otro es escalera, ¿no? ¿O algo así era? No salto Vale Casi me mato Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Vale, casi estamos Casi me caigo, boga O sea, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Apurado Y acá Este también Esto también Y debería continuar con esto para llegar hacia la parte de arriba Ahí está, ahí está y ahí está Así, de a poquito Igual este no iba O tal vez sí O igual tenía que hacer una cosa así media extraña acá Que también puede ser Mierda Esto sí claramente iba blanco Así que así Voy a llegar más rápido A la parte de acá Ahí está Ahora sí Por favor ¿Por qué me suceden estas cosas? Yo sé colocar escaleras El problema Es de los juegos Excelente Esta formita así Y queda espectacular con esta forma Así Así Mira, 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 mira Mira, mira, mira Qué espectacular Qué espectacular Vale Que realmente tiene que haber otra más ¿Por qué está así? Específicamente Ahí está Buenísima Vale Excelente Excelente Y queda así De bonito Queda espectacular Mira, 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 mira Mira eso Mira eso Mira eso Me falta colocar La La parte de ahí Pero bueno Qué se le va a hacer Y además estoy seguro Que lo que está ahí dentro No iba No, pero queda así Queda así de bonito Acá también tendrá que ir O sea De esta forma Y de acá volver Así no Exactamente para el lado contrario Volver a hacer Esto En la parte de acá Para que quede bien Pero Eso ya Lo haré Fuera de cámaras Así que nada Muchas gracias por estar acá Y nos vemos en la próxima Adiós Bye bye Música Música